¿Listo? Entonces vuelvo a repetir, marcar segundo periodo, escribir temas, ¿listo? Marcar segundo periodo y escribir temas del segundo periodo, que son los que estoy mostrando segunda columna, ¿listo? Segunda columna, izquierda, derecha. ¿Listo? ¿Listo? , ¿listo? 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 Estefanía ¿Vas a decir algo? Profe, ¿será que nos podrías hacer un favor de como abrir un poquito más segundo periodo para que se vea como mejor la letras? ¿Ah, sí? No, sí, me refiero no acercarlo, sino que segundo periodo, o sea, correrlo más para que se le ponga bien la palabra completa. Ah, ya, lo que pasa es que si modifico eso me tiró todo el documento. Entonces, por eso es que no se ve así. O sea, no puedo modificarlo, no puedo modificar. Espérame. Pues, habilitar edición. No, 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 yo sé, yo sé, pero es que creo que sí, mira, ya se está saliendo del margen, entonces no sé dónde está el segundo periodo aquí. Tocaría dejarlo así. Eh, ya no verá nada. No, mira. Espera a ver si puedo, al menos de que ojalá no se me corra. Bueno, ahí vamos como que bien. Voy a dejarlo ahí, ¿sí? ¿Ahí ves? ¿Eso era lo que me pedías? Es que no sé si sea solo a mí, pero veo la pantalla en negro. No sé si mis compañeros lo vean bien. Yo también, profe. Ya detuve la presentación y vuelvo a compartir. Mapas generativos, biología. ¿Me confirmas? Ella va a partir. ¿Así era como quería que se viera? Sí, señor, ya se ve bien. Listo, vale. Entonces ahí, hay que... Gracias. Bueno, bueno. Gracias. Buenos días, profe. Ya llamo a Lista, es que hasta ahora puede entrar. Don Daza Reyes, sí, hace harto. Llamamos a Lista. Bueno, acá le pongo... Sí, había entrado, pero no le había dicho para interrumpir. Bueno. Asistencia. Once. Daza Reyes. Listo, es. Listo, aprovecha. ¿T lens no pasamos? Sí, sí. Es decir, si tienes que desarrollo La condcción tercera. Ahorita. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. y 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 porque y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.